101 historias en NBA. Hoy, día 3. Para finales de 1940, meter más puntos que George McGann en una sola temporada era muy difícil, pero Tony Labelli lo consiguió. Sin embargo, ese jugador no era para nada normal. Para él, el baloncesto era un simple entretenimiento, mientras que su pasión era la música. De hecho, sabía tocar el violín, el acordeón y el piano. Para cuando los Boston Celtics querían atarlo, ofrecieron un contrato de estrella, 13.000 dólares de la época. Pero Labelli no aceptaría si no le dejaban tocar el acordeón en los descansos de todos los partidos. Tras preguntárselo al comisionado Podolov, al final accedieron. Poco tiempo después, los del Boston Garden pudieron ver a Labelli tocar su acordeón en los descansos. Sin embargo, no tardaría de irse de Boston porque firmaría pronto un contrato con los New York Knicks. Y como en New York estaba más centrado en su carrera en la comedia musical y el Roxy Theater, al final saldría de la NBA un año después para dedicarse plenamente a su verdadera pasión, que era la música. Gracias.